Hola, muy buenas a todos. Yo soy Javi de la tienda de marrúsculo en Tenerife. Yo hoy vengo a hablaros de una de las mejores proteínas del mercado en la actualidad. Se trata de un aislado de suero de la mayor calidad, elaborado con Ultraway 90 Einstein de Bollack. Y lo que diferencia a este aislado del resto de aislados del mercado es que carece de conservantes y todo tipo de espesantes. O lo que es lo mismo, sus ingredientes se basan en la materia prima, en este caso Bollack, como habíamos dicho, de aromas y edulcorantes. Y aprovechando que la tenemos aquí, vamos a leer rápidamente su información nutricional, la cual variará dependiendo del sabor que escojáis. Por cada servicio de 30 gramos nos ofrecerá en torno a 0,30 de grasas. Nada. De las cuales saturadas serán 0,20. Otra vez nada. De hidratos de carbono nos ofrecerá 0,9, de los cuales azúcares serán nada más y nada menos que 0,05. Ni los contéis. Y de proteínas nos ofrecerá en torno a 25 gramos. Como os digo, dependerá el sabor que escojáis. Entre los que se encuentran caramelo, brownie, piña colada, fresa... Yo, personalmente, destacaría brownie y esta que tengo aquí, que es caramelo. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis dónde podéis encontrar este gran aislado de suelo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!